No con tu eriza no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos de adonde vaya que llevo Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo que mientras te tengas cerca Quiero dormir en mis brazos como cuando eras pequeña Amén Amén Amén